Buenas noches, queridos estudiantes, profesores, personal de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación, amigos, bienvenidos a esta universidad. En primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer a la dirección de la escuela por su invitación a esta conferencia inaugural, que marca el inicio del curso para la escuela. La ETSAE es un centro singular y espero, deseo y os animo a que siga siendo así para este curso que empieza. Creo que es el único centro que inicia el curso con una lección magistral y yo creo que es un ejemplo a seguir. Para todos vosotros, alumnas y alumnos, espero que aquí haya muchos de nuevo ingreso. No hay mayor motivación que el poder escuchar a un gran profesional. Los estudios de arquitectura y de edificación son exigentes, pero también hay momentos que son bonitos, preciosos. Y una lección como la de hoy seguramente, seguro que es una de ellos. Espero que os acordéis de ello cuando tengáis problemas y dificultades para hacer entregas de proyectos o para preparar exámenes. Luego, sabéis que hemos empezado hace poco y nuestro como equipo rectoral y nuestro de nuestros objetivos es revitalizar, recuperar la vida en los campus, que es un problema que es común a todas las universidades ahora. Después de la pandemia hay una situación general en que los campus pierden presencialidad, pierden vida y uno de nuestros objetivos es recuperarla. Y esta manera de hacerlo, ya lo estamos viendo, es una manera muy destacable de hacerlo. Y la arquitectura y la edificación tienen que ver con espacios y con vida. Por lo tanto, no es de extrañar que sea esta escuela quien insufle algo de vida en este edificio que, por otro lado, muchas veces es grande y demasiado vacío. Quiero, por lo tanto, felicitar la dirección, Fernando, que también ha empezado hace poco, por supuesto, Ricardo, que es el responsable de la programación cultural. Quiero felicitaros por ser singular, por ser singular de esta manera tan atractiva, por marcar un camino y por contribuir a la vida de nuestra universidad. Por supuesto, quiero agradecer a los estudios H. Arquitecte y en especial a Josep Ricard, que ha aceptado ser hoy el vivificador de nuestra comunidad, contando una historia con un título intrigante y muy atractivo también. Quiero también agradecer al grupo Porcelanosa, que es el patrocinador de este evento en particular. Y solo desearos a todos, a todos los estudiantes, profesores y personal de la escuela, por un curso académico lleno de encuentros y lleno de éxito. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir. Estaba pensando que debería de ponerme nervioso porque creo que nunca he hablado ante tanta gente. No creo que hayamos tenido clases tan numerosas en la escuela desde hace mucho, mucho tiempo. Así que, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir y por responder a una propuesta de conferencia inaugural que nosotros apostamos porque fuese interesante. En cualquier caso, lo veíamos antes, el mérito no es ni de Matthew, el que es el rector, ni mío, ni de Ricardo, sino probablemente de nuestros invitados. El estudio H-Architects, fundado año 2000, inicialmente por David Lorente, Xavier Ross, Roger Tudó y Josep Ricard, que es el miembro fundador del estudio que nos acompaña hoy, en el cual actualmente trabajan unas 20 personas. No llevamos mucho tiempo nosotros haciendo este tipo de eventos, pero lo normal en una conferencia inaugural es como leer el currículum completo de los invitados y, en un caso como este, pues nos llevaría demasiado tiempo y, de alguna manera, yo creo que casi todos los que estamos aquí lo conocemos. En cualquier caso, aparte de su obra conocida, reconocida con premios, los más recientes es el FAS de Arquitectura del año 2024 y también los Premios de Arquitectura Española del Consejo Superior de Arquitectos del año 2023. Son quizá de los últimos, los más destacados, no sé si serán los que tienen un, para ellos han tenido como un valor más especial, porque muchas veces hay como otros premios más pequeños que te hacen una ilusión mayor. Ellos son también docentes en la Escuela de Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Creo que algún miembro también del estudio en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, también de la misma Universidad Politécnica y también son profesores tanto en la ETH de Zurich como en Harvard y han sido invitados en un montón de universidades en lo largo del mundo. Quizá también, más allá de seguir prolongando su currículum, que es muy extenso y para no aburrir mucho y para no cometer errores en él, que es lo que suele pasar también en estos casos, también quería un poco explicar por qué habíamos decidido o por qué invitamos a H-Arquitectes a que estuviesen aquí hoy. De alguna manera, el motivo inicial fue una obra de proyecto de residencia de estudiantes, realizada precisamente junto a la Escuela del Vallés, donde da clase Josep, proyectada y construida entre 2009 y 2011, por ser un poco la tipología de edificio que coincide con el enunciado que hay en el Máster Universitario en Arquitectura, para el trabajo final de máster de los estudiantes de ese título. Curiosamente, creo, salvo que luego la haya cambiado a última hora, nos comentaba antes que no va a ser una de las obras que nos va a comentar hoy, pero sí que es una de las obras que, ya que ha venido por aquí, le hemos tratado de apurar a tope y desde las tres y pico hasta las cinco y pico le hemos tenido con los estudiantes del máster, una especie de masterclass un poco privadas con ellos, una clase con ellos. Esa clase, creo que también a partir de esos comentarios, algunas cuestiones un poco que destacan y que probablemente luego se transfieran en su obra. Ha estado hablando mucho de la experiencia en la arquitectura o en los espacios, cómo se viven y cómo se habitan como un criterio de proyecto y ha estado hablando probablemente, supongo que hará algo parecido durante la conferencia de hoy con otros proyectos. También luego cómo intervienen esas, cómo se toman decisiones en el proyecto para ello. Hemos hablado, hemos hablado desde clima, ergonomía, cuestiones de instalaciones, personalización de los proyectos una vez termina la obra, industrialización, economía, gestión, un montón de pequeñas decisiones que al final construyen un proyecto. En ese sentido, bueno, nosotros en algún momento también tomamos una pequeña decisión, Ricardo Carcelén sobre todo, de tratar de contactar con ellos para traerles aquí a esta conferencia esta tarde y, bueno, aceptaron, con lo cual muchas gracias. En primer lugar, a Ricardo también por probar suerte y por contactar y todas las gestiones derivadas que llevan estas actuaciones después. Al Grupo Porcelanosa, que también está por aquí algunos representantes esta tarde que colaboran con esta conferencia y que esperemos también que empezara a colaborar con ellos con más frecuencia durante los próximos años. Y, por supuesto, a todos los asistentes, tanto estudiantes actuales, más jóvenes, estudiantes más avanzados, que también os conozco, egresados y titulados, viejas glorias que os llamaba antes un poco de broma a los que os saludaba, profesores que estáis aquí, así como otros arquitectos técnicos que también os acompañáis esta tarde. Así que nada, muchas gracias y ya damos pie a Josep Ricard que pueda comenzar. Hola. Bueno, gracias por la invitación. No os penséis que es un acto de generosidad, es puro egoísmo. O sea, no es fácil acostumbrarte a hablar delante de mucha gente, pero para un arquitecto creo que es parte de una pulsión no solo proyectar, sino también explicar qué haces y por qué lo haces. O sea, en realidad yo este tipo de sesiones salgo eufórico, con la adrenalina a tope y por lo tanto es un acto de egoísmo y de autosatisfacción a aceptar este tipo de invitaciones y os lo agradezco mucho. Creo que no va a ser, si han venido los alumnos de la masterclass que hemos hecho antes, creo que no va a ser una paliza especialmente repetitiva, al menos va a ser una paliza, pero no va a ser repetitiva porque no voy a hablar del proyecto que hemos estado comentando antes, pero seguramente sí que en términos de estrategias, aproximación, posicionamientos, va a ser muy parecida. Hace muchos años, yo era estudiante, vino a Barcelona a Toyoito, era una época en los 90 que nosotros éramos full creyentes de Toyoito, era la época de la Mediateca de Sendai y fuimos en procesión a esa conferencia, además antes de entrar vi en la librería del colegio que había un libro que ponía Toyoito escritos, entonces pensé, aquí vamos a aprender, vamos a entender cómo se proyecta arquitectura. La sorpresa fue que la conferencia de Toyoito, que hablaba con un inglés dificultoso, fue puramente descriptiva, pero descriptiva empezó con por aquí se entra, estos son los baños, esta es la escalera de emergencia, fue un auténtico horror. Quedé decepcionado en ese momento, aunque con el tiempo entendí que es muy difícil realmente intentar explicar las estrategias profundas de un proyecto, porque además pueden ser interesantes pero son poco extrapolables, los proyectos dependen mucho de la coyuntura, de las circunstancias y con el tiempo entendí un poco mejor lo que había hecho Toyoito, pero sí que desde aquel día, cuando explico proyectos, creo que vale la pena contextualizar un poco cuál es el posicionamiento del despacho, cómo afrontamos la arquitectura o cómo entendemos qué es la arquitectura. En ese sentido empiezo con esta imagen, para nosotros la arquitectura, aunque como ya he dicho antes hay muchas maneras de definirla, nos gusta mucho la idea de arquitectura entendida a la manera que lo explicaba Lewis Manford o Bernard Rudofsky, que venían a decirnos que arquitectura es el cobijo del hombre en la naturaleza, lo dicen de otras maneras, pero es mi resumen. Y en el sentido de cobijo del hombre en la naturaleza, en la naturaleza, no frente a la naturaleza, no contra la naturaleza, nos gusta, compartimos esa aproximación. Y esa idea, aunque bonita, y viendo imágenes de Rudofsky, que si lo tenéis presente, el interés por lo vernáculo, puede sonar muchas veces que ese concepto de arquitectura en la naturaleza o colaborando con ella suena a algo, a un vestigio, a una cosa propia de la construcción vernácula, y como suena muy pretérito, muy en blanco y negro, aunque es cierto que a lo largo del siglo XX ha habido extraordinarios ejemplos de arquitectura que ha sido capaz de construirse desde esa colaboración, esa complicidad con el medio natural, con el entorno. Pero sí que en general, más allá de fantásticos ejemplos, la arquitectura del siglo XX como expresión de la sociedad y sobre todo a partir de la aparición de los combustibles fósiles, como hemos hecho que en el resto de las cosas, entró en una dinámica de la cual todavía somos víctimas o partícipes o cómplices, en la cual perdimos totalmente la conciencia de límite, de disponibilidad, de relación con lo natural, de esa relación cómplice y productiva, que hay ejemplos puntuales, pero en general nos hemos dedicado a fagocitar el planeta, a esquilmar los recursos, y en términos de arquitectura hemos acabado viviendo en peceras, en peceras donde lo natural, donde la naturaleza como medio, como sistema, está al otro lado del cristal. Pongo esta imagen de un arquitecto admirable como es Mies van der Rohe, pero es una imagen que explica bien esta condición distante, fría, abstracta, del espacio arquitectónico como una cosa que se ve y que mira, pero que siente muy poco. A eso también ha colaborado otro vicio, o llamémosle de cualquier manera, o una pulsión propia de la modernidad, que es que no hay sistema comunicativo más ágil que el de la vista, no hay sistema perceptivo más rápido que el de la vista. Y seguimos percibiendo de la misma manera, somos seres humanos que percibimos las cosas con todos nuestros sentidos, pero nos ha engañado la vista y hemos confundido comunicación con proyectación, hemos confundido proyecto de arquitectura con comunicación del proyecto de arquitectura. Y como los proyectos de arquitectura se explican visualmente, pero eso pasa en todos los sitios. Normalmente utilizada para explicar este concepto, enseñaba una portada del New York Times del día siguiente, del crack del 29, hace prácticamente casi 100 años, era una portada que para explicar el crack del 29 todo era letra, la portada del New York Times hace 100 años, era toda escrita, toda escrita. Y ponía al lado una portada del mismo periódico del día en cuestión, donde el 90% de la primera página es imagen, nos hemos acostumbrado a que la comunicación básicamente es visual. Y en ese sentido, la arquitectura, como parte de la sociedad, ha hecho lo mismo y ha decidido que como se percibe con la vista, todo aquello que se siente con la piel, como no se ve, ha dejado de formar parte de la responsabilidad del arquitecto. Yo creo que debemos recuperar esa responsabilidad. La construcción de la experiencia completa de la arquitectura, de la experiencia completa del espacio, tiene que ser el objetivo del proyecto. Nosotros empezamos cuando empezamos la carrera. Ruggé y yo nos conocimos el día que nos matriculamos, con Xavi al año siguiente, con David en segundo, y por lo tanto nos hemos formado, hemos crecido juntos. Pero hace unos 15-17 años, ya éramos profesionales, pero entramos en contacto con otros profesionales de la academia que realmente estaban ya muy puestos en el concepto de sostenibilidad, de responsabilidad medioambiental, y nos empezó a interesar el tema. Tuvimos una gran suerte, que podría no parecerlo, y es que este momento coincidió con la crisis económica del 2008. Una crisis que nos obligó a ser responsables medioambientalmente a través de nuestros proyectos, pero nos obligó a serlo únicamente y específicamente con estrategias arquitectónicas. Los honorarios en aquel momento no daban para poder pagar simulaciones medioambientales, certificados energéticos, estrategias de este tipo, y los presupuestos de los clientes no daban para asumir la responsabilidad medioambiental poniendo máquinas supereficientes, sistemas de captación, placas, etcétera, etcétera. Y esto, en esa condición responsable, interesada y apasionada por los temas de la sostenibilidad vinculadas a la arquitectura, nos obligó a una cosa que ahora, vinado en perspectiva, la encontramos fundamental. Y es que solo nos interesa el confort si lo conseguimos con estrategias específicamente arquitectónicas, pero a la vez medioambientalmente responsables. Y tuvimos que limar las ideas para poder entender cómo desde la arquitectura y únicamente desde la arquitectura podíamos hacer en ese momento lo que teníamos como objetivo, que era hacer una arquitectura sostenible. Por ejemplo, y antes lo hemos estado hablando, desde la gestión del uso de los edificios. El uso de las cosas. Las cosas no son sostenibles o insostenibles. Lo que es sostenible o insostenible es cómo las usamos. Si en una pila de periódicos de un kiosco el primero se vende a una cafetería y la leen 100 personas, y el último de la pila no se vende y no lo lee nadie, el objeto es el mismo. Pero su amortización ecológica, en uno es una amortización razonable, en el otro tiende a cero. Y el objeto es el mismo. Valga como ejemplo de que una estrategia específicamente arquitectónica que tiene que ver con la sostenibilidad es cómo usamos los edificios. Como en este gimnasio que hicimos, que era un gimnasio para niños, en el cual no había ningún problema en estar en invierno a 14-15 grados. No había ningún problema. Evidentemente era ilegal. Pero, digamos, entender ese punto de cómo se usaba ese edificio nos llevó a estrategias de climatización totalmente distintas. O, evidentemente, la selección y el uso de materiales con baja carga energética, con low embodied energy, etcétera, etcétera, es una decisión específicamente arquitectónica. Y, evidentemente, tiene unas consecuencias en términos de recursos. O el desarrollo de espacios que no solo son ejemplos de estrategias pasivas, sino que además suponen, en términos de uso, dar lugar para lo inesperado, para lo no programado, para el lujo en términos de metros cúbicos y no de presupuesto. Incluso cuando con todas esas estrategias más o menos pasivas no es suficiente, igualmente hace falta añadir sistemas activos, instalaciones, sistemas de clima, siempre desde ese momento hemos decidido que esos sistemas debían estar completamente vinculados a las partes más permanentes del edificio, es decir, a la estructura. Esa condición de buscar todos los atributos o el máximo de atributos de la experiencia a la estructura, además, nos parece a nosotros que genera un sentido de los edificios son más convincentes. Cuando toda la construcción del confort se debe a los atributos de la parte más permanente del edificio, tu cuerpo reacciona con un sentido de confort, incluso puedes llegar a tener sentidos mucho más que se parecen más a notar lo extraordinario. Eso suena muy raro e incluso tiene un tono poético un poco banal, lo que estoy diciendo, pero seguro que todos estamos de acuerdo que a igual temperatura y humedad es mejor tomarse una cerveza en el porche de la Plaza Mayor de Madrid, por decir algo, que a igual temperatura y humedad dentro de tu coche. Y son condiciones de la artificialidad versus la naturalidad o cómo cuando esos atributos que construyen tu sensación humana se deben a cosas permanentes, a cosas reales, a cosas sólidas, tu sensación se intensifica. La experiencia del ser humano en el espacio arquitectónico se intensifica. Todo eso que en aquel momento, hace estos años, se debía a que nuestro objetivo en aquel momento era la sostenibilidad, con el devenir de los años hemos descubierto que ya no es un objetivo, es un proceso, es una herramienta, porque nuestro auténtico objetivo es construir, proyectar esa experiencia. Eso es lo que proyectamos, proyectamos nuestra propia experiencia como ser humano perceptivo en ciertas condiciones. Este esquema, este falso diagrama, intenta explicar, un poco volviendo a lo que decía antes, cómo desde la época de los combustibles fósiles la humanidad ha perdido ese sentido de relación con la naturaleza, esa conciencia de límite de lo disponible, de límites en los recursos, evidentemente es irreversible, no vamos a volver a esas épocas pretéritas, pero sí que nuestra ambición es a través de las tipologías y a través del proyecto constructivo conseguir que esa experiencia se deba a un uso de recursos más sostenible, más razonable, más eficiente medioambientalmente. Pero insisto, no es un objetivo, porque lo hacemos también otra vez por egoísmo, es que se está mejor, es que es mejor, es que es más intensa la experiencia, es que es mejor arquitectura, es que como seres humanos lo vamos a agradecer y además tiene evidentemente una repercusión en nuestro medio, en nuestro planeta. Pero prefiero explicar lo mismo con esta imagen, que no es un diagrama, este cuadro maravilloso que lo estoy persiguiendo, yo estoy persiguiendo este cuadro, este cuadro es de Ramón Casas, un pintor del XIX, principios del XX, de Barcelona, y para mí este cuadro, aparte que creo que expresa esa idea del buen vivir, y expresa, cuando nosotros hablamos de arquitectura recíproca, nos referimos a esa experiencia, a ese proyecto de la experiencia, que es el resultado de la colaboración, de la reciprocidad, entre decisiones de diseño arquitectónico y el contexto natural. En este cuadro, que nos podemos fijar, este es el cuñado de Ramón Casas y su hermana, y están en este fantástico porche con estas alicantinas, generando esta sombra, pero no solo hay esto en este cuadro, hay unas paredes que te protegen, hay unos huecos, hay unas ventanas abiertas que generan una ventilación cruzada, pero esa ventilación y ese frescor se debe a que hay un jardín, a que hay unas plantas. Este cuadro explica bien esta idea de colaborativa, de complicidad entre arquitectura y medio y contexto, en este caso el contexto natural. Pero además, es que este cuadro, como si Ramón Casas ya estuviese, Ramón Casas era un perezoso, era un tío que era un pintor de un talento increíble, pero ni necesitó la beca de Roma, ni nada, porque era de familia rica, entonces, pues pintaba por puro placer, aunque tiene algún cuadro para la corte, tiene un cuadro de Alfonso XIII fantástico. Bueno, la cuestión es que este cuadro, teóricamente, es de la colección Carmen Thyssen Bornemisa, entonces, yo pensaba que estaba en el MENA y he ido a varios museos pensando, ahí están todos los Casas, lo voy a encontrar, no está, finalmente, no, está en Madrid, porque ahora la colección Carmen Thyssen está en Madrid, fui el otro día finalmente a Thyssen y no lo encontré, y al final voy a información y la respuesta fue, literal, Carmen se lo habrá llevado. Sí que estaba aquí, pero Carmen se lo habrá llevado, con lo cual sigo en la persecución a ver dónde lo puedo encontrar, sobre todo por una cosa, porque el título de este cuadro es maravilloso, es un manifiesto, este cuadro se titula Un interior en el exterior, hostia, es bueno, solo con ese título ya creo que se explica mucho mejor lo que estaba intentando transmitir, ¿no? Entonces, esa reciprocidad, esa relación entre decisiones específicamente arquitectónicas y contexto, es lo que nosotros llamamos, cuando esa relación se intensifica, se hace más evidente, cuando lo invisible se hace explícito, y cuando digo invisible no me refiero a nada metafísico, poético, me refiero a cosas que no se ven, como el aire, como la temperatura, como la humedad, ¿no? Cuando eso se hace evidente a través de la piel, de tus sensaciones, es cuando creemos que nos estamos acercando a algo extraordinario, extraordinario incluso en los dos sentidos, extra, en que está fuera de lo común, pero también ordinario porque nuestro cuerpo lo entiende perfectamente porque se fundamenta en cosas cotidianas, la temperatura, nuestra piel, nuestra ergonomía, son cosas perfectamente reconocibles, pero nuestras sensaciones se amplifican. Entonces, no quería explicar, saldrá algún proyecto hasta aquí, aquella parte que os decía de contextualizar, esto es nuestra posición, esta es nuestra teoría, nosotros somos un despacho muy pragmático en el sentido que nos interesa la praxis, nosotros cuando, o sea, jamás hemos buscado un concurso que sea dudoso de que esa administración hace concursos pero después no los construye o cosas de aquellas de, como decimos en Cataluña, para que haya movimiento, ¿sabes? Esto lo hacen las administraciones, vamos a sacar a concurso esto para antes de las elecciones, eso los driblamos siempre que sabemos que esto va a ser así, nos interesa la construcción y en ese sentido a nosotros nos costó mucho empezar a explicar lo que hacíamos porque nosotros hacíamos y hasta pasado un tiempo no fuimos capaces de empezar a mirar retrospectivamente nuestra obra, volver a los sitios que habíamos diseñado, visitar otros sitios, tener esas experiencias para poder empezar a mirar y poder dar un cierto contexto, una cierta definición de aquello que hacemos y por qué lo hacemos y hoy en día que ya han pasado 25 años tristemente desde que empezamos pues ya seguramente esa capacidad al menos para explicar lo que hemos hecho está demostrada o podemos al menos afrontarlo sin muchas vergüenzas. Y por lo tanto hasta aquí la parte teórica. Ahora os voy a enseñar fotos, sitios donde creemos, creo que pueden ejemplarizar esa idea de arquitectura en colaboración, en cooperación, en reciprocidad con el contexto pero no solo el contexto como medio físico, como fenómeno físico y medio natural, con otros tipos de contexto como son el contexto tiempo y el contexto social. Pero sí que lo que nos permitió arrancar este descubrimiento de estos espacios especiales, de estos lugares donde se producen experiencias fuera de lo común o más intensas, empezó desde esta relación con un contexto sobre todo basado en los fenómenos físicos. En los fenómenos físicos. Espacios que son geométricamente singulares pero en este caso porque lo que son son espacios convectivos, espacios tan exageradamente verticales que fuerzan la ventilación natural por el efecto chimenea. Digamos, el efecto chimenea es un efecto por el cual a más de 5 metros de desnivel se produce una diferencia de presión suficiente como para que se produzca una convección. Si además a eso le añades por termodinámica el tema del calor se produce un espacio en el cual la ventilación se asegura por su naturaleza material y geométrica y además es evidente que es un espacio singular más definido por esos atributos que no por su funcionalidad. Este espacio sirve para desayunar, sirve de vestíbulo, es un patio en verano, es un atrio que se cierra en invierno. En este sentido un pequeño ejemplo que acabamos, a mí me parece que hace poco pero cuando miro las fechas el tiempo pasa volando, una casa muy pequeña para una persona también singular, un farmacéutico, un tío con camisa con sus iniciales, un farmacéutico como Dios manda, capaz de confiar, o sea, una persona que durante todo el proceso no le gustó la casa pero con una confianza total en nosotros y sí que tengo que decir que en 25 años una cosa que sí que hemos, o sea, de talento no sé qué tal vamos pero de actitud, de aptitud diría que no estamos mal pero de actitud somos unas bestias, o sea, es la ventaja de ser cuatro que es que te da más miedo tu socio que el cliente, entonces no vas a ir a ver a tu socio y decirle mira al final sabes qué le vamos a hacer las tres habitaciones, el baño y porque es que no, porque el otro te mira muy mal entonces somos muy, forzamos mucho la máquina, somos muy radicales en esa relación en llevar las cosas al límite por el bien de la experiencia, no pretendemos que la gente duerma haciendo la vertical puente y de hecho él vive extraordinariamente bien, bueno, explicaba solo esta casa en el sentido de que esta casa Granolles es un pueblo raro porque las parcelas están orientadas este oeste, esto es bastante singular porque el parcelario catalán de los municipios se debe mucho al origen de pequeña agricultura, entonces normalmente están orientados norte-sur pero este está este oeste, todo el pueblo, entonces tiene este problema que con un vecino radicalmente feo en este sentido y especialmente alto porque era un plurifamiliar en el lado sur teníamos este vecino y por lo tanto no había ninguna posibilidad de captación solar desde el lado sur natural para captar el sol, en este sentido este tipo de espacios convectivos nos vinieron muy bien aunque la conclusión sea tan radical como una sala de estar de 25 metros cuadrados y 14 metros de altura porque era la única manera de aparte de generar un motor natural de ventilación además conseguir captación natural por encima de este vecino entonces esta casa que aparte de esto tiene sus singularidades tiene un programa X y tal pero todo el proyecto arranca de esta estrategia termodinámica de captación inercia y ventilación a través de este espacio que además de ser singular en lo geométrico es extraordinario en lo vivido porque tú entras a través de esta pieza y te encuentras un salón de esta altura hermoso en el cual él mira la tele encantado de la vida se pone su plato de pasta en una bandeja encima de las rodillas y está encantado de conocerse esto es lo que o esta casa que es la que esta es más reciente que viene a ser el mismo tipo de espacio pero en este caso en un sentido tipológico en un sentido termodinámico es más radical y en un sentido tipológico es más radical porque ese espacio ya no es el vestíbulo ya no es la sala es el auténtico motor funcional de la casa sin dejar de ser a la vez un espacio extraordinario no es esta pieza que aparece aquí en medio y el resultado de la inercia en este caso ya es mucho más exagerado es una casa prácticamente excavada aunque en realidad es un hormigón de cal encofrado aunque parece una excavación pero en realidad es un hormigón de cal hecho por tongadas como si fuese tapial y aquí otra vez aquí también este también come pasta en bandejas viendo la tele en este espacio aunque tiene un comedor fantástico y otro salón y tal pero este espacio se está tan bien que no hay duda que es en el que no solo por las condiciones o sea aquí en estos espacios se percibe una cosa que yo creo que es esta idea del confort natural conseguir un confort que detectas que notas que sientes que se debe al aire en movimiento a la temperatura de las superficies cosas que conocemos pero que cuando se intensifican se nos hacen bueno nos hacen mucho más feliz la experiencia el otro día estaba hace un tiempo di una conferencia en Toulouse y vino un arquitecto que es que hemos colaborado alguna vez y tal mucho más joven que nosotros que es muy es muy hooligan nuestro es un seguidor acérrimo pero acabé la charla y me metió una bronca y me dijo porque es un tío que nos sigue mucho dice te vine a escuchar me dijo vine a París fui a París hace cinco años cuando diste es una charla dice os habéis echado a perder os habéis echado a perder dice ahora habláis de belleza de lo extraordinario cuando antes tío todo era termodinámica todo era construcción todo era lineadura y por un lado lo entendí y dije tío es que tú eres es que tú eres más tú eres peor que nosotros o sea tú estás loco o sea eres muy radical pero por otro lado también me entendí mejor a nosotros mismos o sea sí lo que pasa seguimos haciendo las mismas estrategias seguimos creyendo en lo mismo pero el objetivo ha cambiado hemos descubierto que el auténtico objetivo es la experiencia humana y que esa experiencia es mucho mejor con estas estrategias termodinámicas con este tipo de materialidades notando la realidad la hiperrealidad de esta materia no escondiendo las cosas etcétera etcétera pero efectivamente igual por la edad o lo que sea ahora nos gusta más hablar de la idea de lo de lo áptico de la experiencia de la piel y de estas cosas pero igual es la edad o sea quien crea que estaba mejor explicar las cosas en plan duro está está en está perfectamente es perfectamente válido el porche es una tipología de espacio que lo que está fomentando que lo que está fomentando en este caso ya no es un espacio convectivo lo que está fomentando es la ventilación cruzada vuelve a ser un invento no es un invento nuestro evidentemente es un invento que está perfectamente en nuestro contexto cultural en nuestro contexto climático etcétera lo que sí que una vez más intentamos ser muy radicales en esta casa el porche es literalmente el salón un cliente nosotros que nadie se engañe nosotros no hacemos casas baratas aunque enseñemos el ladrillo visto me encantaría poder decir lo contrario hemos hecho casas muy económicas pero hoy en día el nivel de artesanía que exige este tipo de construcción penaliza mucho hoy en día la artesanía es muy cara esto es una construcción muy manual muy artesanal muy lenta y las horas es lo que cuesta dinero no los materiales esta casa es para un señor para una familia con dinero pero una familia con una cultura con un nivel de consciencia de las cosas una gente maravillosa otros clientes fantásticos como os decía con 25 años hemos sabido filtrar decidir cómo detectar aquellos clientes con los que también habrá reciprocidad complicidad e intensidad entonces estas personas nos dijeron cosas que seguro que a todos los arquitectos os ha llegado alguna vez aquello de el centro de mi casa quiero que sea la cocina y sí, sí, sí pero después a la hora de la verdad quieren su tele quieren su salón etcétera este no este cumplió cuando le propusimos una casa que el salón era el porche y que el centro era la cocina estuvo encantado y estuvo encantado porque este salón que evidentemente no hay tele posible funciona como un porche abierto en verano y como una galería captadora cerrada bioclimática autosuficiente en invierno esta persona el otro día explicábamos esta casa la explicaba mi socio Xavi y sacó un documento maravilloso este tío nos envió una carta nos hizo una carta con unas fotos de los hijos pero que estaba muy bien escrita y una de las cosas que decía la carta era muy singular aparte de que la cocina tenía que ser el centro decía quiero una casa con paredes dices hostia con paredes obviamente con paredes pero sí que es cierto que en esa arquitectura difusa que desaparece que se cuela por los que se cuela por la desaparición de las fachadas ese tipo de mitos que hemos generado con ciertos tipos de arquitectura que también nos han gustado muchísimo pero con nosotros igual participamos menos pues este tipo necesitaba paredes porque una de las cosas que tiene es que tiene una colección de arte pequeña pero muy buena entonces él quería paredes para colgar los cuadros y eso ligaba muy bien con nuestra actitud con nuestra decisión que es esta idea de que los espacios se definen desde la estructura o sea que la geometría del espacio y la estructura que soporta el edificio son la misma cosa puede volver a aparecer una obviedad pero estamos rodeados de casos en que no es así las estructuras y los cerramientos en nuestra cultura constructiva y arquitectónica normalmente están desasociados entonces no es tan obvio volver a esta tradición vernácula de que la estructura y el cerramiento es la misma cosa en este caso otra vez es un porche pero aquí ya el salón ha pasado a ser todo el programa diario todo el programa en el sentido de las actividades del día salón, estudio comedor, cocina y las habitaciones quedan circunscritas a este núcleo central y la relación con el exterior es otra vez muy intensa y en este caso siempre buscamos cómo el proyecto no se acaba nunca o sea esa ambición o intención por conseguir ciertos arquetipos no se acaban solo en el esquema de la tipología para conseguir esa idea de porche con una relación súper abierta súper franca con el exterior con el medio descubrimos que esto era mucho más intenso si lo que se movía en la fachada no era el cristal sino que eran los cerramientos opacos si os habéis fijado lo que se ha movido en esta fachada no es el cristal el cristal es fijo al ser fijo el marco puede ser mucho más finito y al abrirse la parte opaca el vacío no tiene carpintería por lo tanto es mucho más radical otra vez más intenso esa idea de la experiencia como resultado de la relación entre un diseño y el medio o ya ha llevado el extremo el porche es el edificio entero la preexistencia en este caso es un súper porche dentro del cual vamos a añadir lo mínimo para acabar de complementar ese confort natural producido por una envolvente que solo trabaja de manera pasiva le añadimos dentro ese punto extra de habitabilidad de confort plus de un poco de calor más una nave industrial las naves industriales son fantásticas son súper son súper atractivas como encargo vamos a hacer tenemos todos ese rollo del loft neoyorquino cantidad infinita de espacio voy a hacer lo que quiera etcétera etcétera es un topicazo pero todos sabemos que hay una serie de dificultades en términos de aislamiento de calefacción de estanqueidad pero esas cosas se pueden solucionar mejoramos la envolvente etcétera etcétera pero lo que es muy difícil de integrar en este tipo de encargos tan atractivos es las actividades por ejemplo en este caso eran unas oficinas y las oficinas una empresa en este caso farmacéutica tiene una gente grupos de trabajo hay jerarquías hay grupos que se asocian de una manera hay grupos que se asocian de otro y esa es la auténtica dificultad cuando trabajas en un espacio continuo tan atractivo como esta nave industrial que tiene una luz maravillosa tiene una cantidad de metros cúbicos fantástico pero como pones a trabajar aquí lo que ellos mismos llamaban sus tribus porque tribus son un conjunto de departamentos que tienen ciertas relaciones y tal entonces la propuesta fue y esto forma parte más del ámbito tipológico que no de esta idea de lo termodinámico la propuesta fue hacer esta especie de claustros de claustros dentro del gran edificio bajo la idea que me parece que es bastante interesante la idea de trabajar en grupo trabajando en círculo trabajar en círculo es una manera muy horizontal de trabajar donde todo el mundo se ve entre ellos es muy es como muy muy igual dentro de ese grupo no hay una jerarquía y podíamos generar con estos claustros las distintas tribus que ellos nos pedían de distribuir y al trabajar en círculo dejas un centro esta fábrica o sea estas oficinas el 75% del espacio es inútil en un sentido del encargo literal de unas oficinas para trabajar en un sentido de mesas puestos de trabajo y tal pero lo que sucede es que en todos estos intersticios está lleno de rincones para otras maneras de trabajar de hecho estos patios que quedan en medio constantemente las llamadas pequeñas reuniones un rato que me apetece cambiar de sitio están todo el rato entrando y saliendo para ponerse a trabajar en estos lugares que además está rodeando algo que es positivo per se que es esta vegetación que claro en un invernadero orientado a norte como este crece fantásticamente además aquí hacemos una aquí sí que hacía falta unos deshumectadores y hemos hecho que los deshumectadores la humedad que es de la respiración de la gente es lo que riega las plantas porque el edificio es tan grande que era imposible drenar las máquinas hasta no sé dónde entonces lo más fácil era echarle agua a las plantas y las plantas están encantadas hay otras hay otras hay otros claustros en el edificio no sólo estos claustros de madera hay el claustro al acceder hemos hecho también un gran círculo para que todos puedan reunirse cuando hace falta y mirarse entre ellos no todas las tribus se pueden juntar aquí y hay otro gran claustro que es este que está en el centro del edificio y que es de obligado paso o sea puedes hacer algún dribbling pero todo el mundo para llegar a su lugar de trabajo una vez has pasado el vestíbulo accedes a este lugar vuelves a rodear este jardín y vas a tu lugar de trabajo este es un caso parecido pero aquí ni tan siquiera hemos utilizado el claustro como forma geométrica y material para identificar estos ámbitos esta organización espacial hemos utilizado directamente la luz natural son unos lucernarios que con su mancha de luz marcan y distribuyen y organizan el espacio dentro de esta nave otra vez un espacio indefinido fantástico un espacio industrial con unas encaballadas de madera fantásticas y tal pero esto no son unas oficinas esto es un esto es un centro para personas con disminuciones físicas psíquicas son talleres es un restaurante donde trabajan hay un poco de clínica tal entonces también había muchos programas que había que jerarquizar que había que ordenar vale entonces desde esta estructura que estaba en muy mal estado que tenía el arranque de las encaballadas en su encuentro con el muro de carga estaban muy podridas lo que hicimos fue que el refuerzo estructural no estuviese en ese arranque de las encaballadas sino montar unas torres para los programas secundarios unas torres de madera que cruzan con otras encaballadas y que soportan este que soportan unas que soportan estos estos lucernarios que son los que con su mancha de luz están dando sentido a las distintas actividades veis estas son estas torres de madera que alojan los baños o los almacenes y tal y entre torre y torre aparecen estos lucernarios que dan sentido otra vez a un trabajo en círculo a un trabajo alrededor de en vez de vegetación es la pura luz natural bueno esto querían ser ejemplos de lo que nos ha caracterizado en general en esta en esta aproximación termodinámica al confort antes lo comentaba en la clase no el y os pasa mucho a vosotros cuando nosotros éramos jóvenes no nos preocupaba no nos preocupaba la crisis ecológica no nos preocupaba no teníamos ningún tipo de consciencia en el año 90 ibas a la escuela de arquitectura y te explicaban que esto de la arquitectura te enseñaban una servilleta de papel con una sección dibujada en pluma o todavía mejor una bolsa de vomitar del vuelo y un dibujo genial y eso era hacer arquitectura lo mejor era si era una buena estrategia o era una buena sección lo peor era si sencillamente era una buena forma de pez pero realmente en aquel momento no había ninguna consciencia por parte de los propios estudiantes de lo que estaba por venir y en aquel momento ya era posible de detectar el problema ecológico en el que vivimos lo que sí que intentamos es asumir esos retos esos problemas que nos preocupan como sociedad pero como arquitectos encontrar aquellas palancas aquellas herramientas que son disciplinares para poder participar de la solución no lo vamos a solucionar todo la arquitectura no va a salvar las ballenas la arquitectura no va a salvar a las tribus del Amazonas la arquitectura no va a salvar muchas cosas pero la arquitectura frente a la crisis ecológica si actúa con una aproximación termodinámica con este tipo de estrategias específicas sí que podemos sumar sí que podemos participar otro ámbito otro contexto otro contexto con el que relacionarte otro contexto que puede ayudar a construir esa experiencia es la percepción hacer evidente hacer explícito hacer visible lo invisible hacer visible el tiempo que el tiempo se note y tiempos hay muchos un tiempo el tiempo tradicional vinculado a la arquitectura sería trabajar con el patrimonio cómo trabajas con el patrimonio sería una herramienta en este caso es un edificio que básicamente trabaja con la idea de patrimonio de hacerlo evidente de hacer evidente la historia del edificio pero nosotros cuando hablamos de estas cosas frente al patrimonio no lo decimos en un sentido cultural no lo decimos en un sentido de recuperar unos valores compositivos o unos valores culturales a ese patrimonio que también pero eso va después primero volvemos a preguntarle al patrimonio a enfrentarnos al patrimonio en tanto que materia organizada y preguntarle exactamente cómo puede participar cómo puede colaborar en la construcción de esa experiencia es ese patrimonio todavía capaz de comportarse estructuralmente es capaz de soportar es capaz geométricamente de albergar nuevos usos aunque no sean exactamente los que están en la base del concurso en este concurso se pedía un teatro para 300 personas a nosotros nos entran 200 pero de esos espacios que todavía conservamos había un espacio que era perfecto para hacer un teatro entonces ese patrimonio en términos geométricos había un espacio que tenía todavía capacidad de alojar usos ¿es capaz ese patrimonio de colaborar en la termodinámica? en general sí porque el patrimonio sí que tiene esa característica de muros gruesos de muros sin aislar de muros fáciles de desvestir y de colaborar no sólo con la inercia también con el control de la humedad son materiales muy absorbentes como lo es la madera pero también lo es el ladrillo o los bloques de tierra sin cocer tienen una alta capacidad higroscópica absorben humedad cuando sobra humedad te la devuelven cuando falta por lo tanto pueden colaborar en muchos aspectos y además hay una dimensión cultural en este caso lo que decidimos fue que había unos espacios que sí que tenían esa capacidad de geométricamente termodinámicamente colaborar con el con el nuevo programa y había otros espacios que valía la pena derribarlos para generar un nuevo tipo de espacio en este sentido aparece un espacio completamente nuevo que paradójicamente es el que te explica mejor la historia del edificio y había otro tipo de espacios que se conservaban en su geometría en su dimensión y en su estructura porque casaban muy bien con los nuevos programas había espacios que eran un espacio claramente termodinámico nuevo pasivo bioclimático y había espacios que había que añadirle solo algún atributo para que por sí solos pudiesen construir la experiencia prácticamente sin muchas más ayudas el tiempo también se expresa en el comportamiento del edificio notar que el edificio se comporta notar que pasa el tiempo notar cómo se comporta la estructura notar cómo se comporta el clima del edificio también es una forma de poner en relación al usuario en esa interdependencia en esa reciprocidad entre arquitectura y en este caso tiempo el tiempo del confort el tiempo del comportamiento esto es un edificio que también tiene un pequeño carácter patrimonial pero lo que quizás es más singular termodinámicamente es nuestro a veces me repito mucho me sabe mal porque pero claro es lógico las estrategias normalmente siempre son las mismas los edificios cambian pero pero la posición intentamos mantenerla con cierta coherencia entonces el edificio estos básicamente son aularios para gente mayor una escuela de adultos un centro de normalización lingüística y son aularios vale entonces lo de siempre o sea lo que hacemos nosotros es que la estructura y los cerramientos son lo mismo que va muy bien porque así tienes mucha estructura mucha masa muros de carga esto es un equipamiento de planta baja y tres de muros de carga de paredes de carga no hay ningún pilar todo actúa con presión tienes toda esa masa dispuesta en el interior del edificio que ayuda a atemperar la masa esa inercia ayuda a que el clima interior esté atemperado entonces ventilación etcétera etcétera tiene un sistema activo tiene una calefacción y una refrigeración que están puestas en la estructura vale pero como equipamiento estamos obligados a los equipamientos estamos obligados a que el aire se renueve un número de veces por salubridad lo que queríamos era que esas renovaciones no gastar energía ni tan siquiera en esos ventiladores para renovar el aire y de ahí salió esta solución tan singular pero tan fácil de concebir que es una chimenea solar si entráis en youtube veréis mil experimentos para hacer con vuestros vosotros no tenéis hijos la mayoría pero con vuestros lo que sea que es muy fácil una chimenea solar recortas una botella de Fonbella le pones un globo la pones al sol y verás como el globo se hincha hay un efecto invernadero el aire se estratifica hay muchas centrales de producción energética en el norte de África que funcionan con esta lógica entonces lo que quisimos en esta innovación fue conseguir que un equipamiento público garantizase las renovaciones necesarias por ley mediante un fenómeno natural esta chimenea solar funciona no se va a estropear nunca porque es la ventaja que tiene la termodinámica no se estropea se puede romper alguna cosa pero el fenómeno no va a dejar de funcionar y una vez hecho contra lo que todo el mundo creía las simulaciones se confirmaron este edificio mueve 15.000 metros cúbicos de aire a la hora solo con los efectos naturales de estas chimeneas solares una chimenea solar que se compone de tres motores naturales uno es el efecto invernadero que es esta capa transparente con una capa negra detrás que se pone a 90 grados de temperatura en verano la gracia de esto es la paradoja de que esto funciona súper bien en verano que es cuando hace mucho calor en invierno funciona fatal porque el sol va más bajo menos horas y tal pero es la gracia del comportamiento de este edificio que yo os explicaba antes de gestionar el uso son aulas para adultos en invierno a mí me interesa renovar muy poquito el aire porque solo sois radiador sois 70 vatios con patas ya lo sabéis entonces en invierno funciona solo lo que me interesa es renovar lo mínimo y en ese sentido la chimenea solar la chimenea solar fija es fantástica porque en invierno va fatal entonces renovamos poquito aire por lo tanto perdemos poca energía poca carga interior ¿vale? en cambio en verano se pone a 90 grados si aquello mueve aire a saco y renovas entre 9 y 11 veces la hora los volúmenes de las aulas después está el efecto chimenea bueno me estoy enrollando mucho me sabe mal pero no es por no quiero explicar los proyectos completos sino aquellos aspectos que ejemplifican esa idea de reciprocidad con el medio la el movimiento del aire en este edificio que es lo que notas o sea tú notas como el aire se mueve notas que el aire está atemperado notas que las super o sea toda la estructura todos los atributos que definen ese confort están en la estructura esos muros que están sin aislar este edificio no está aislado porque nos salía más a cuenta que en verano disipase el calor tanto por dentro como por fuera que no aislarlo que las ganancias en invierno las compensaba tener 25 adultos dentro de un aula entonces la estructura es evidentemente el soporte la estructura es la geometría del espacio es la inercia pero no solo eso sino que la estructura y esto aquí igual no se ve se ve más aquí la estructura o sea aunque parece un edificio muy tradicional en lo murario en realidad para los o sea para los de primero que sepáis que un sistema murario necesita muros de carga y muros de traba muros que estabilicen y muros que soporten este edificio no tiene muros de traba para poder tener mucha flexibilidad tipológica y si hay que cambiar el número de aulas o lo que sea que se pueda hacer se estabilizan los muros porque los muros se retuercen sobre sí mismos generando una especie de conductos por los que ese aire se mueve porque lo que sí que se veíamos seguro es que si queríamos hacer ventilación en un edificio con aularios no iba a poder ser ventilación cruzada porque lo que no vas a hacer es clase con las puertas abiertas oyendo el ruido de otra clase o del pasillo sabíamos seguro incluso antes de desarrollar el invento de la chimenea solar que íbamos a necesitar ese movimiento vertical del aire para generar la ventilación y el invento aquí fue que la propia estructura al estabilizarse generase esos conductos por los cuales el aire se mueve verticalmente estirado estirado hacia arriba succionado por esa chimenea solar este es el patio por donde el aire empieza a pasearse pasa a las aulas y llega a esos conductos y es succionado hacia arriba por esas chimeneas solares hay otro tipo de contexto que puede parecer más distante o más difícil de concebir porque el contexto social el contexto el contexto cultural el contexto de nuestros pueblos de nuestras ciudades y otra vez nosotros lo llevamos creemos que sí que tiene una dimensión arquitectónica esta idea de contexto social cuando por ejemplo todos lo entenderemos si hablamos de tradiciones constructivas ¿no? forma parte de un contexto social forma parte de un contexto cultural generar una experiencia que ponga en relación al usuario con esas tradiciones ¿no? forma parte también es una fórmula de reciprocidad también es una fórmula para generar estos lugares especiales esto es una casa que hicimos en un pueblo muy bonito que se llama Ollastret un pueblo de Lempurdán muy hermoso amurallado con mucha piedra esta casa estaba justo en el límite del recinto amurallado pero fuera de murallas también las calles son así de hermosas se definen por muros muy altos detrás hay pequeñas huertas parcelas antiguas y tal entonces esto esta parcela era una parcela que hacía esquina con una calle con unos muros que llegaban a tener cuatro metros de altura muy gruesos con una piedra muy ferrosa y bueno y era una casa de fin de semana y un poco hicimos una versión hicimos una versión al uso de la casa atrio romana de toda la vida si la casa romana se estructura alrededor del atrio en este caso la estructurábamos alrededor del jardín o sea la casa se iba pegando a lo largo del muro rodeando el jardín esto tenía un retorno muy beneficioso y es que en este tipo de pueblos es muy característica la normativa de que hay que dejar las fachadas con la piedra vista que es un malentendido de la historia o sea las fachadas de piedra siempre han estado revestidas con revocos de cal etcétera etcétera pero llegó solo a Morales hizo Pals hizo aquella aquella cosa tan bonita que nosotros llamamos Crocanti y pues desde ahí todos los pueblos como una pandemia todas las fachadas de piedra vista aunque detrás era una estructura de hormigón y tal entonces aquí había que hacer piedra vista con lo cual era un retorno muy fácil si yo me pego a estas paredes de piedra que os enseñaba pues ya tengo resuelta la fachada ya tengo la fachada de piedra y no hay ningún problema la crisis estalló en el momento en que nos dijeron que esa esquina los camiones no podían girar bien y que ya estaba en el planeamiento previsto que este muro se iba al suelo y que teníamos que reducir la parcela a un metro esto cuando ya habíamos pasado por generalidad nos habían dicho que ok y tal vamos al ayuntamiento no no si está este muro tenéis que tirarlo entonces crisis máxima drama total que hacemos que hacemos y como siempre este tipo de aunque nosotros siempre estamos con este proceso de buscar la innovación de investigar de desarrollar nuevas formas no por ser estrafalarios o por ser más originales que nadie sino porque tenemos esta pulsión de intentar darle un poco la vuelta a todo de encontrar nuevas experiencias y de innovar entonces gracias a este tipo de malas pasadas pues aparece siempre algún nuevo motor que te empuja a innovar en este caso lo que hicimos fue volver a hacer la misma pregunta si al patrimonio organizado que no podíamos tirar le preguntábamos ¿qué puedes hacer? ¿cómo me puedes ayudar? ¿qué puedes soportar? ¿qué puedes atemperar? en este caso que el muro se caía que había que tirarlo la pregunta se la hicimos a la piedra el muro se iba pero la piedra se quedaba ¿vale? entonces la pregunta se la hicimos a la piedra o sea ¿con esta piedra qué podemos hacer? ¿vale? y de ahí salió esta idea que se ve un poco mal ¿vale? pero que que básicamente consiste en con esa piedra derribada volver a hacer un muro pero un muro que con una casa que con un muro de una sola hoja sin cámaras sin dobles hojas sin diferenciar fachada o muro estructural con una sola hoja cumpliese normativa esta casa solo tiene lo que veis un solo grosor evidentemente es muy masiva esto lo puedes hacer cuando va sobrado de edificabilidad cuando va sobrado de ocupación ¿eh? esto no son ejemplos como decía antes no es extrapolable esto podréis hacerlo aquí o en el ejemplo que os enseñaré después pero no lo podréis hacer en todas partes entonces hicimos un muro donde lo que hicimos fue recuperar la tradición del tapial esto es un hormigón a ver si sale la foto bueno la sección vuelve a ser este rollo termodinámico y tal pero ya veis que el muro o sea que la casa no tiene un revestimiento interior no tiene una cámara no tiene ese alimento el muro es estructura evidentemente es inercia tiene una inercia formidable porque son muros de 60-80 centímetros ¿vale? y tiene está hecho con cal con cal y esas mismas piedras para tener esa capacidad estructural y esa inercia y lo que le añadimos o sea está construido como si fuese tapial por tongadas de 10 centímetros ¿vale? manuales tradición total sin vibrar porque tiene unas piedras muy gordas no puedes vibrarlo vas haciendo como si fuese tapial y le añadimos un invento que fue una cosa que son unas bolas de cristal con aire dentro o sea una especie de árido que podía actuar como aislamiento o sea le bajamos la densidad lo suficiente para llegar al mínimo normativo de aislamiento o sea la conductividad de este muro está muy al límite ojo no lo hagáis o sea mejor no lo hacéis está muy al límite pero cumple normativa también hay que tener en cuenta que es una casa de fin de semana entonces hicimos estos planos ¿no? donde en función de si el muro era más estructural o menos de si daba a la calle o no la piedra se distribuía de ciertas maneras ¿vale? entonces esto es la acción ¿no? del encofrado ir echando tongada por tongada ir metiendo las piedras apisonar 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros hay que decir una cosa este es el colmo de la artesanía pero no sabemos por qué salió bien de precio esto también a ver te llevas unas sorpresas seguramente porque el constructor lo que tenía muy potente este constructor es que tenía mucha mano de obra de paletería o sea tenía mucha gente o sea podíamos poner mucha gente a trabajar y lo hicimos relativamente los materiales evidentemente son casi gratis o sea aquí el tema son las horas pero lo pudimos hacer bien la gracia del sistema evidentemente cuando tú desencofras no ves la piedra no ves la piedra que me está pidiendo el ayuntamiento que además hay ese punto de memoria ¿no? si toda esta historia os la explico y no vemos la piedra pues esto no no tiene ninguna gracia narrativa ¿no? entonces lo que hicimos fue una vez desencofrado nos pusimos a repicar la fachada que daba la calle para poder cumplir la normativa que se viese la piedra ¿vale? y no solo es un tema de cumplimiento normativo es que o sea yo creo que cuando trabajas en este caso con el patrimonio urbano no se trata de simular o de asemejarse bueno no se trata de simular se trata de asemejarse pero no por la apariencia sino por el comportamiento esta casa se comporta como se comporta la casa de enfrente son muros de carga de una sola hoja y aquí veis el resultado veis como la pared se ha desplazado el metro y medio que nos pedía el ayuntamiento y ahora los camiones ya pueden girar la esquina este es un ejemplo parecido al anterior pero vuelve a ser pero bueno es que si no no nos divertiríamos o sea suena como a que no es una o sea no llegamos a los proyectos diciendo oye vamos a hacerla más gorda esta vez vamos a hacerla o más complicada es vuelve a ser un tema de es bastante coyuntural todo hay una actitud hay una estrategia hay un posicionamiento pero trabajas mucho con las condiciones con las que te encuentras esto es un caso de vivienda para gente mayor en Mallorca que todavía no está acabado está justo acabándose y se trata de primero se trata de una agencia que hay que poner en mayúsculas que es el IBABI o era el IBABI el IBABI es la empresa de la administración regional para la vivienda pública son los que desarrollan vivienda pública tienen muy poco suelo público pero quieren hacer mucha vivienda entonces tienen que hacer proyectos muy pequeñitos pero son unos auténticos talibanes o eran eran unos auténticos talibanes de la economía de kilómetro cero de la sostenibilidad de materiales regionales de termodinámica de estrategias pasivas de atención a lo social etcétera unos fenómenos y además conseguían hacer los concursos en mes y medio conseguían lo que en Barcelona se tarda un año para hacer concursos ellos en mes y medio se ponían ahí a manos a la obra y te sacaban el concurso la licitación te hacían el contrato son unos tíos que lo que pasa es que ahora están como ha habido cambios y tal pero bueno la verdad es que han tenido les han hecho yo creo que es la única institución que les han hecho un monográfico del croquis o sea entonces en ese sentido hay que hay que hay que reconocer porque como todos nosotros llegamos hasta donde llegamos entonces es muy importante detectar este tipo de agencias detectar quién está detrás de esto qué saben hacer quién son y qué les impulsa entonces a esta empresa aunque pagan de pena pero vale la pena una vez en tu vida trabajar para ellos entonces aquí se trataba de una parcela que tenía una antigua escuela en Mallorca tienen una piedra que estoy seguro que aquí debe ser parecida porque es una piedra muy habitual en el Mediterráneo que es este tipo de piedra caliza que se llama mares una piedra muy fácil de cortar muy fácil de carear que se hacen unos sillares casi de mantequilla y de hecho es tan fácil de trabajar que en Mallorca incluso las tabiquerías hasta los años 80 se hacían con mares porque era más accesible era más disponible que un ladrillo que lo tienen que traer todo de fuera entonces Mallorca todo es mares este edificio era de los años 70 estuvo en activo hasta finales de los 90 creo y es una escuela que estaba en desuso pero estaba hecha de mares entonces nuestra estrategia fue sacar provecho de ese mares otra vez como las piedras de antes pero a esto le llamamos que les gustó mucho el concepto minería urbana esto era sacar recursos del solar mismo entonces nosotros ganamos el concurso se presentaban solo dos dinacuatros entonces ganamos el concurso con este esquema les dijimos mira vamos a desmontar aunque las bases del concurso pedían claramente queremos que trabajéis con CLT de madera porque el mares está prácticamente agotado en Mallorca queremos que trabajéis con CLT nosotros dijimos ni hablar nosotros vamos a trabajar con el residuo del edificio ¿vale? entonces la idea era desmontar el edificio hacer unos superbloques unos bloques también otra vez de hormigón ciclópeo sin armar que para hacer unos muros de carga para hacer unos muros de carga que actuasen a pura compresión ¿vale? son muros la planta baja sí que es de hormigón convencional con Portland ¿vale? pero después son estos bloques y se van reduciendo en cada planta 10 centímetros 80, 70, 60, 50 ¿vale? en ese cambio de sección se apoyan apoyo puro esto tampoco lo hagan en sus casas esto está contra la CTE completamente ¿vale? esto como se entere el señor CTE nos pone en la cárcel ¿vale? la CTE te pide que transmitas flexión a los muros de carga cosa que es absurda porque los muros de carga no están preparados para trabajar a flexión o sea las casas de pueblo intentan transmitir el mínimo de flexión de momento a los muros de carga entonces esto era como fantástico esto nos lo podíamos permitir porque los señores de Ibavi chulos ellos dijeron somos tan guays que nos sobra parcela no hace falta que la ocupéis toda no hace falta que agotéis la edificabilidad ellos estaban pensando en tener más espacio libre para los abuelos y nosotros que somos malas personas en vez de espacio libre vamos a hacer muros gordos pero lo hacemos en realidad somos buena gente lo hacemos para que ese confort sea lo más natural posible tengamos una inercia extraordinaria y la vivienda vaya prácticamente sola con un pequeño radiador casi con una vela podrías tener la suficiente para invierno y en verano evidentemente esa inercia va absorbiendo calor va absorbiendo calor y por la noche ventilas y disipas entonces nos atrevimos a hacer estos muros tan gigantescos primero porque es un concurso esto evidentemente a un promotor privado es inaceptable porque está gastando un suelo que vale dinero y segundo porque nos habían hecho este alarde de nos sobra solar no hace falta que lo agotéis entonces el otro invento fue que ese primer dibujo de hacer los bloques casi en el solar era muy complicado además pasaba lo mismo con el encofrado al final perdías la noción de la piedra del marés entonces nos ocurrió una historia bastante simpática que es hacer unos encofrados haciendo una especie de piscinas donde entraban más o menos un camión el volumen de hormigón de una hormigonera unos 6 metros cúbicos con lo cual pastábamos ese hormigón de cal en una hormigonera en un camión hormigonera y lo echábamos en esa piscina de tal manera que después nos quedaban estos bloques y convencimos porque esto lo hizo el tío de la empresa de derribos porque claro el tío vio que además de hacer derribos podía hacer una acción muy fácil de hacer y ganaba más dinero entonces el tío se apuntó al carro y estuvo dispuesto a comprar esta sierra que es un material propio de las canteras para cortar las piezas con lo cual gracias al corte recuperábamos el bloque no solo recuperábamos el bloque era más fácil y más barato de hacer y además pasaba esto volvías a ver la piedra y no solo la piedra ves el corte de la sierra ves la textura ves el proceso ves tiempo ves tiempo entonces es una versión todavía más innovadora vamos a decir aunque aunque en realidad parece de la época de las pirámides pero pero tiene este punto de innovación y que tiene muchos retornos en este caso es el retorno del tiempo del proceso o sea lo que estás viendo ahí es el tiempo de la antigua escuela del proceso del derribo del proceso de generar ese bloque de la memoria de la sierra y al final lo que nos gusta a las personas es que nos cuenten historias o sea con lo que nos quedamos a si alguien nos cuenta una buena historia una buena narración entonces yo creo que en los edificios pasa un poco lo mismo o sea que tú entres en un edificio y te explique muchas cosas de sí mismo siempre siempre es agradecido yo siempre digo que nuestros edificios uy ahora se oye mejor perdónate igual no me está lloviendo nadie no me lo he acercado nuestros edificios yo lo hago muy banal pero es una simplificación pero creo que nuestros edificios en general no huelen a nuevo o sea cuando tú entras no tienes sensación de estar estrenando nada tienes la sensación de que la historia ha empezado mucho antes ha empezado casi eones antes aquí es cuando acumulábamos las piedras la construcción es así de egipcia en realidad es un sistema tradicional de colocación de mares que se coloca claro la piedra tiene el corte un poco irregular por la cara de la unión porque no es corte es el encofrado del terreno por lo tanto es irregular entonces se hace como se hacía antiguamente colocas unas cuñas entonces en la cuña vertical en la junta vertical echas la lechada hasta que sobresale por los agujeritos de la junta horizontal entonces sabes que ha quedado completamente relleno que es una lechada que también la haces con agua y mares bueno es la tradición es como lo hacen ellos tradicionalmente y después apoyas los CLTs y ahora está así ya estamos montando cocinas estamos montando ventanas y la verdad es que es es muy hermoso voy acabando hay una cuestión que es la hasta ahora prácticamente os he explicado como creo que la arquitectura como disciplina puede participar abordar ayudar en este aspecto de la crisis ecológica pero sobre el tema de la de lo social de la justicia social de la inmigración del género de la infancia de la gente mayor del acceso a la vivienda la arquitectura también puede participar y no solo o no solo estando atentos a los procesos de participación ciudadana etc etc que son procesos que están muy externalizados que yo creo que se digieren mal y que de momento de momento yo no conozco ningún proceso de participación que per se haya traído consecuencias espaciales memorables ¿vale? pero en cambio sí que creo que la arquitectura puede participar desde una cosa superdisciplinar que es desde el desarrollo y la innovación tipológica la tipología es la propuesta arquitectónica por la que definimos las condiciones de relación entre las personas nuevas maneras de vivir o sea nuevas maneras de vivir cuando tú ves una casa que se vive distinto lo identificarás en su tipología si es una casa que funciona solo alrededor de un patio la que os he enseñado de Ullestret para ir a las habitaciones hay que ir por el jardín si no tienes que ir pasando de habitación en habitación o bien vas por el jardín eso tipológicamente es singular estará bien o mal pero desde luego implica una manera distinta de vivir no digo que con eso solucionemos el hambre en el mundo pero es evidente que a través de la tipología estamos proponiendo relaciones entre personas distintas etcétera en nuestro caso nos gustan las tipologías donde los espacios no se caractericen por su función porque las funciones o sea hacemos edificios que ya veis que son muy recios muy sólidos muy permanentes por eso que os decía de lo convincente entonces ponemos muchos atributos en las estructuras y por lo tanto hacemos edificios muy musculosos en el sentido de que tienen mucha estructura y eso quiere decir que son edificios que sin duda van a sobrevivir a sus funciones actuales sin duda o sea el de las chimeneas solares está pensado porque algún día va a dejar de ser un aulario y serán oficinas del ayuntamiento o serán otras cosas entonces porque nuestros edificios van a sobrevivir a las funciones entonces si no queremos que nuestros edificios sean tan obsoletos como las funciones que van a pasar a ser obsoletas tenemos que hacer tipologías que estén por encima de esa funcionalidad sin dejar de atender a la función a la función vivienda a la habitabilidad etcétera etcétera esto es una esto es un edificio plurifamiliar de vivienda social cerca de Barcelona y creo que evidentemente tiene sus estrategias termodinámicas etcétera pero creo que si es interesante en algún sentido es en este sentido de reflexión tipológica nosotros cuando hacemos concursos miramos mucho miramos muchas cosas ya os lo he dicho quien lo hace quien lo promueve etcétera etcétera pero una cosa que nos gusta mucho mirar porque es clave para decidir si haces un concurso o no es la diferencia que hay entre la edificabilidad máxima normativa aquí puedes hacer mil metros cuadrados de techo y la superficie resultante de multiplicar la ocupación en planta por el número de plantas que puedes hacer aunque parezca lo mismo nunca es lo mismo o casi nunca es lo mismo es decir ¿por qué? porque la normativa te limita el aprovechamiento de alguna manera en este caso la normativa la normativa permitía 16.000 metros cuadrados no perdón 13.000 metros cuadrados de techo pero si tú cogías las manchas del planeamiento y lo multiplicabas por el número de plantas te daba 16.000 en vez de 13.000 había un gap de 3.200 metros cuadrados ¿qué hacer con esos 3.000 metros cuadrados? es la diferencia arquitectónica entre una propuesta y otra ¿dónde vas a poner ese vacío? es lo que definía la diferencia entre las propuestas en este caso que esto es un planeamiento bastante singular bastante interesante nosotros no definimos estas formas tan extrañas que a priori son bastante feotas ¿no? estas barras y tal no lo definimos nosotros esto era un planeamiento que defendía una tipología urbana de bloque abierto para que porque aquí hay un forestal protegido aquí hay un parque protegido esto es una zona muy verde entonces la idea del planeamiento era bloques de vivienda que dejase muy permeables a estos verdes urbanos ¿vale? te permitía eran muy rigurosos en no edificar en los espacios libres en minimizar los sótanos etcétera en que todo fuese muy permeable etcétera ¿no? entonces nosotros lo que decidimos es en vez de poner esos 3.000 metros cuadrados al servicio seguramente bien intencionado y que hicieron otros concursantes de modificar esa volumetría tan fea y por ejemplo cortar la L ¿no? vamos a separar la L en dos rectángulos un poco más hermosos vamos a cortar esa esquina tan agresiva etcétera etcétera o hagamos el bloque un poco más estrecho porque eran 14 metros de profundidad entonces era como una tipología un pelín demasiado larga para hacer vivienda pasante y ventilación cruzada nosotros decidimos poner esos 3.000 metros cuadrados en el centro de las barras sin poner en duda la geometría exterior ¿vale? ¿por qué? porque ya sabíamos desde esto que os explico de estas nociones básicas de termodinámica que íbamos a querer inercia y ventilación y queríamos viviendas muy ventiladas y por eso pusimos ya ese patio como mecanismo muy apriorístico de esto hay que ventilar muy bien o sea el problema que tenemos ahora en Barcelona y estoy seguro que en Cartagena se parece mucho ya no es que hacemos en invierno es que hacemos en verano que hacemos en verano entonces a nosotros es que esto nos parece y ojo estas estrategias que os digo en el centro de Barcelona empiezan a ser dudosas ya porque en Barcelona con la isla de calor que se produce la temperatura nocturna en verano le cuesta mucho bajar de 22 grados entonces esta idea de mucha inercia que absorbe calor durante el día y que por la noche disipo ventilando mucho ojo que si no bajas en nuestros casos digo que en estas cantidades de inercia puedes atreverte hacerlo con 24 grados 23 pero claro si las noches no bajan de eso ese calor se queda ahí entonces pero bueno aquí en estas afueras de Barcelona todavía funciona muy bien este sistema vale entonces lo que hicimos fue esto esta idea de hago un patio en medio hago este patio y lo rodeo de una secuencia continua de espacios de unos 11 metros cuadrados unos 11 metros cuadrados servían de habitación doble de matrimonio de estudio de comedor de sala de cocina o sea esta era la estrategia antes incluso de la idea agregativa de que es una vivienda que es el espacio común que es la circulación era una idea que además tenía un retorno bastante bonito y es que estos bloques tan alargados que transmiten la sensación de que vas a tener un testero de que vas a tener una fachada testero fea solo con este gesto del giro de repente aunque sea una fachada corta pero es una fachada porque tiene sus cuatro celdas también mirando en ese sentido y después le añadíamos a cada lado porque nos lo permitía la normativa un donut exterior en forma de terraza corrida de metro y medio que te cabía una mesita que te cabía no sé qué y un donut interior que imaginábamos que iba a ser una galería para estas piezas que iban a ser las programadas habitación cocina salón no sé qué se relacionaban con el exterior a través de una terraza muy generosa y se relacionaban con el patio a través de una galería muy generosa renunciamos incluso a tener habitaciones más grandes salones más grandes para tener una galería no programada lo más generosa posible porque al final en la vida pasa más lo inesperado que lo esperado o sea pasa más que tienes que hacer una cosa que no te cabe en la habitación o que la habitación no está pensada para ello o almacenar o tengo que estudiar o me apetece qué o dónde dejo los zapatos o qué hago con la bici entonces en este sentido nos parecía que esta galería generosa podía ser una buena solución bueno el aspecto exterior aquí lo veis muy duro es durillo pero tiene esta gran nuestras cosas en general no están acabadas hasta que la gente empieza a vivirlas entonces esta terraza ahora está llena de bicicletas de ropa tendida contra la normativa del ayuntamiento pero realmente es lo que le da auténtico color auténtica vida pero lo que sí que tiene es que todas y cada una de estas piezas de estas habitaciones todas y cada una tienen unas ventanas que van del suelo al techo 270 por un 85 de ancho que es seis veces más la cantidad de luz y de ventilación que te exige la normativa española entonces esto ya está como más desarrollado veis aquí las celdas continuas aparecen unos núcleos en vivienda social también es muy importante la reflexión sobre los núcleos verticales la repercusión de escaleras y ascensores por vivienda tiene mucho que ver con a qué precio vas a poder construir este edificio entonces si no queríamos hacer acceso por pasarela que era imposible porque con esta tipología no teníamos que hacer un núcleo cada cuatro viviendas es el mínimo para poder decir oye tío la repercusión de ascensor va a ser razonable pero esto implica una cosa que para los que os hayáis peleado con tipología de vivienda es muy dificultosa cuatro por rellano es una tipología tradicionalmente terrorífica porque quiere decir que entras a las viviendas por su esquina por su extremo lo cual quiere decir que para acceder al programa vas a tener que tener un pasillo largo oscuro tenebroso y que no sirve para nada entonces aquí hay otra reflexión propia del despacho casi ontológica que nos preguntamos qué son las qué es un pasillo realmente qué es un pasillo realmente para qué sirve qué puede alojar qué naturaleza tiene en la vivienda en nuestra cultura en las tipologías y en este sentido fue donde apareció esta idea de decir oye vamos a hacer esa galería pero no solo va a ser una galería en términos termodinámicos sino que vamos a renunciar a metros cuadrados aquí para que la galería tenga metro ochenta y me cabe un armario me cabe una mesa me cabe una sisi para atender la ropa me caben las plantas y entonces el peor espacio de la casa es el mejor las casas son prácticamente literalmente vivir en un porche de hecho desde la calle hasta tu casa vas siempre por espacios exteriores un vestíbulo que es un porche un jardín una escalera que está a la intemperie llegas a tu casa entras una galería y al final el espacio de la privacidad o el espacio del confort tradicional de un suelo radiante es únicamente la pieza de en medio estas son las galerías y cuando entras en la casa este es este espacio con la sucesión de celdas entre tú y el exterior y en el exterior esta es la pieza esta de once metros cuadrados que en este caso se relaciona con la de al lado y con este generoso hueco que además la ventana abre hacia afuera para que así cuando abre realmente el hueco queda completamente limpio y vuelve a ser esta cosa de que notes todo el rato que la estructura es la que está definiendo los atributos del espacio esta es la terraza bueno hago una más seguro es la última pero en realidad normalmente acabo aquí por no machacaros mucho la última voy rápido porque esta en realidad no es para las personas esta es para el vino para finalizar igual lo del vino ya está bien esto es una bodega en una zona que se llama el Priorat en el sur de Cataluña en el interior de Tarragona y es una zona tradicional vitivinícola pero como todas las zonas con tradición de vino en España las bodegas eran cosas prácticamente familiares las bodegas no eran tradicionalmente edificios de relumbrón en medio de unas colinas diseñadas por no sé qué arquitecto las bodegas se hacían en los sótanos de las casas en los pueblos etcétera aquí en La Rioja en Cataluña etcétera aquí el cliente no fue una decisión nuestra tuvo una decisión muy inteligente que fue para hacer la nueva bodega comprar unas casitas en medio del pueblo ya tenían los viñedos hacían el vino en una nave industrial cutre por ahí y dijeron vamos a hacer una bodega más en serio queremos hacer un poco más de vino de más calidad y tal hicieron esta decisión que fue comprar unas parcelas al lado de la iglesia unas casitas adosadas se compraron y tal entonces aquí la normativa obligaba no podías ocupar todo el resultante de las parcelas sino que te tenías que separar de los vecinos nosotros exageramos esto hicimos una estrategia muy muy simple que fue la hemos hecho muchas veces que nos gusta mucho esta esta coyuntura de los muros medianeros de vecinos las tapias estas geometrías que no sabes a que se debe su origen pero tendemos a generar un programa más euclidiano más controlado más cerrado en la esquina y dejamos esa relación con esos muros hermosos preexistentes en una condición programática otra vez más para lo inesperado para lo menos funcional para lo no tan programado aquí hicimos lo mismo y lo que es la producción de vino lo que es vinificación y fermentación en las cubas de inox y también el envejecimiento en un sótano se concentraron en esta pieza de esquina mientras que toda esta pieza este gusano de aquí es la parte logística sabéis que el vino la logística funciona 15 días para la época de recogida 15 días para el embotellado o sea no hay más pero el resto del año pues esta es la parte para las catas para las visitas aunque es un espacio exterior es un espacio que solo está cubierto por una serie de cubiertas vegetales que van generando un porche en el cual vas caminando te atienden y vas viendo a través de estos huecos la producción de vino el edificio tiene muchas historias muchas circunstancias más o menos solo os quiero explicar para acabar el invento termodinámico porque este ya yo creo que tenemos yo creo que el Nobel de física está al caer aquí hay también un ejemplo de esto que os decía del tema de las tradiciones nosotros ya habéis visto que nos gusta mucho el ladrillo visto y este proyecto estaba hecho con ladrillo visto pero aquí hay una normativa que te obliga aquí al contrario que en el Empurdan aquí sí que estás obligado a revestir con un revoco de un color más o menos ocre y tal como los vecinos pero nosotros nos gusta el ladrillo visto y fuimos ahí y le enseñamos al alcalde unos renders un poco mentirosos con un ladrillo que era de un color un poco así más amarillento y tal y coló pero cuando estábamos ya estábamos levantando el edificio y era de ladrillo rojo de valera que son unos tíos de Ciudad Real cojonudos y tal que nosotros es el que utilizamos y nos gusta el alcalde pasó y montó en cólera y además es un alcalde de esos de pueblo pequeño es un animal o sea nos quería matar es que me os habíais comprometido tal y cual y otra vez aquello drama crisis ahora hay que hacer un revoco vale entonces aquí descubrimos una cosa que es la jabelga vale la jabelga es ya sabéis que el encalado el agua la cal diluida en agua se meteoriza muy rápidamente y por eso tenemos que encalar las construcciones de tapial cada año cada dos años vale porque no tiene adherencia mecánica vale la jabelga es agua cal y árido y árido de cal o de árido de caliza o de mármol depende de quien te lo haga vale ese árido aporta la atracción mecánica suficiente para que perdure mucho más y ahí en el tamaño del árido fue donde le colamos al ayuntamiento que esto era un revoco vale entonces y estamos encantados fue una fue otra vez una investigación muy hermosa probando distintos tipos de cal probando distintos tipos de árido para encontrar la textura distintos tipos de aplicación buscando también en las tradiciones como se hacía esto de la jabelga y que el pigmento fuese natural etcétera entonces pues el alcalde se quedó tranquilo y nosotros una vez visto en perspectiva decimos ostras que bien porque esto solo con ladrillo hubiese sido un coñazo vale entonces este es el espacio este más social donde el agua se acumula en este techo vegetal y después va cayendo lentamente vale pero lo que os quería explicar es la termodinámica básica del interior por lo que nos merecemos el Nobel la termodinámica básica o sea nosotros el concepto termodinámico yo siempre antes lo he explicado igual diciendo estamos al lado del mar el mar tiene mucha masa el calor específico del agua es muy alto por lo tanto funciona como atemperador lo sabéis bien porque vivís en Cartagena etcétera o si estuviésemos en Granada os diría no los que vivís en una cueva sabéis que claro la montaña la masa la inercia etcétera sí muy bien pero claro las cantidades de inercia del mar o de una montaña tienden a infinito y por lo tanto la manera de atemperar que tiene el mar con Cartagena es estacional verano-invierno acumula energía en verano me la devuelven invierno pero pero en la arquitectura esto no es así no tenemos esas cantidades ingentes de masa de hecho la cantidad de inercia que más o menos en un ciclo diario realmente llegas a utilizar es decir lo que penetra la energía el calor en esa masa simplifico mucho los términos pero yo son los que utilizo tampoco sé más tampoco os voy a engañar son unos 5 centímetros a medida que avanza la temporada va entrando más y puedes conseguir que ese atemperamiento pase de ser diario a ser casi semanal y después en fin de semana se te vuelve a bajar y bueno es igual la cuestión es que tan importante como la masa es la superficie de intercambio porque a más superficie más disipación porque disipar disipamos con la ventilación entonces en este edificio además de meter mucha masa metimos mucha superficie de intercambio para que cuando ventilásemos pudiésemos descargar este edificio este edificio se hizo con el compromiso con el cliente de que íbamos o sea en el vino hoy en día las cubas de inox sabéis que tienen unos sistemas para controlar la temperatura del vino pero claro no es lo mismo hacer eso en un espacio que no controlas la temperatura que en un espacio que sí que la controlas por lo tanto aquí el compromiso era que le íbamos a ahorrar la climatización de ese espacio no el de las cubas y de hecho nuestras simulaciones nos decían que este espacio íbamos a conseguir que estuviese entre 18 y 24 grados todo el año pensad que aquí en verano se ponen a 40 grados tranquilamente porque es un espacio ya es una zona ya muy interior muy cálida y tal entonces aparte de esa termodinámica básica pues hicimos esta historia tan extraña de estos muros multilayer pero es por eso para tener mucha más mucha más masa pero también mucha más superficie para disipar ¿vale? evidentemente o sea a mí me gusta explicarlo como si fuese casi un proceso científico deductivo y tal que nadie se lleve a engaño esto no va así esto son horas y horas de darte de bruces porque detrás de estas estrategias más o menos razonables y razonadas y que intento explicar de una manera deductiva hay mil maneras distintas de ejecutarlo mil maneras distintas de convertirlo en espacio mil maneras mil geometrías mil combinaciones mil aparejos entonces lo que no os explico porque es intransmitible son todas esas horas que antes siempre nos venían y nos decían sí sí sois muy sostenibles pero también tenéis buen gusto bueno pues sí claro pues intentamos hacer las cosas y comprobarlas y comprobarlas y comprobarlas y no quedarnos solo con lo smart de la idea de la termodinámica de lo que sea entonces estos muros aparte de que funcionan muy bien es que es es que es muy el espacio es la bomba porque además no solo tienes estas branquias en vertical en el techo también hay unas vigas principales pero las vigas transversales también ponen el ladrillo en vertical convirtiéndolo en una celosía para que el aire también se aproveche de la inercia de la estructura cerámica de la cubierta el veis aquí en el techo el redoble de tambor y con esto sí que acabo es que aquí hemos probado una cosa que vuelve a ser es un invento pero lo que es extraordinario es que yo cada vez que voy aquí y normalmente con el despacho intentamos hacer dos, tres visitas al año que nos vamos a ver o edificios que hicimos hace tiempo o obras que están en marcha y vuelves a ir y tú también vas ahí para realmente hacer esta revisión crítica ir ampliando tu biblioteca de experiencias porque al final son nuestros recursos de diseño y vas aquí y lo que me pasa aquí que me parece extraordinario es que yo voy aquí y entro y me pelo de frío y entras en verano y dices ¡guau! ¿sabes esa sensación cuando entráis no sé en una capilla en el monte toda en sombra y ¡guau! que bien se está ¿no? y entrar en verano a lo mejor estás a 24 grados pero claro entrando de fuera a 38 y entras aquí y notas que es un frescor que no sale de una máquina que no es aire en movimiento sino que es un frescor radiado es que es totalmente distinto pero bueno este plus lo conseguimos con este invento que es que hicimos una lámina de agua que bueno ya me dirías tú que invento ¿no? esto ya desde los árabes ¿no? pues una lámina de agua en la cubierta lo que sucede con esta lámina de agua es que digamos nosotros perdemos energía frente a otras masas ¿no? nosotros somos masa perdemos energía frente a masas mayores ¿no? de la misma manera digamos la bóveda celeste tiene una masa hacia donde perderíamos más energía y por eso la gente en Casa Blanca duerme en verano en las azoteas y no en la calle porque en la azotea frente a la bóveda celeste perdemos más energía que en otros sitios o sea se enfría más el agua en la azotea que si la pusiésemos en otro sitio y eso es sabido y resabido y por eso esta técnica es habitual en el Mediterráneo pero lo que hacemos nosotros es como de noche se enfría mucho durante el día la dejamos caer esta agua a una cámara que está aquí en medio ¿vale? y como este edificio ya veis que no tiene sí que tiene un aislamiento en el exterior pero en la cubierta no tiene aislamiento ese frescor se transmite a estas estructuras del techo y hemos conseguido una cosa que nos lo dijo la simulación y costaba de creer que realmente hemos conseguido invertir la convección o sea en verano que ya sabéis que cuando hace mucho calor fuera hay que cerrar ¿no? tenemos que ventilar de noche pero de día si el calor de fuera no nos va a beneficiar se tiene que parar esa convección en este caso conseguimos que haya convección y movimiento aunque tengamos las ventanas cerradas porque el aire se estratifica pero cuando llega arriba se enfría y vuelve a bajar y hemos conseguido que se produzca un movimiento cíclico del aire con las ventanas cerradas y realmente en esos veranos tan áridos tan duros que tiene el Priorat realmente no son 24 grados realmente yo nunca he estado ahí a 24 grados normalmente estás a 22 23 21 y ya os digo evidentemente esto es una experiencia para el vino ¿no? el vino que se produce aquí y es bueno el vino a mí me gusta entiendo y me gusta pensar que esa experiencia con el vino también es resultado de estas condiciones de la arquitectura pero realmente el espacio es magnífico o sea no solo por su materialidad su geometría vertical como una iglesia sino porque lo que sientes es muy fuerte y cuando eso que sientes fuerte es debido a esa colaboración evidente que se te hace evidente entre arquitectura y medio pues realmente te sientes notas que algo importante te está pasando ¿no? y en este sentido y con esta imagen que veis que es una imagen un poco fake porque es de día y el agua debería estar en la cámara pero todavía no funcionaba aquí el sistema pero es una foto bonita donde veis que estamos muy cerca de la iglesia que hay una relación de volúmenes y hay toda una historia y con esta foto que creo que es bastante bonita pues lo acabaré aquí muchas gracias muchas gracias Yusem no me queda más remedio que agradecerte que seas una persona egoísta y has compartido con nosotros no solo esta tarde sino todo el día en la escuela me toca hacer también de azafato en este caso soy chico para todo como tenemos previsto tomar una cervecita así que al menos queremos dejar el turno para que podáis hacer un par de preguntas porque no sabemos cuando volveremos a tenerte aquí entonces si alguien está interesado en plantear alguna cuestión a Yusem pues imagino estar encantado y si no tomando la cerveza podéis saltarle por supuesto en el buen sentido venga pues gracias pues si nadie se anima nos vemos fuera para tomar una cervecita Yusem por ahí tienen una no sé si voy a cortar el rollo yo de la tropeza yo tenía dos preguntas que si me gustaría como tener el espacio para que las pudieran un pelín desarrollar una es que has comentado que mucha parte de vuestra arquitectura tiene ese componente como tan artesanal en la ejecución y en la construcción entiendo que tiene una componente también muy artesanal en el propio proyecto y en la propia oficina entonces pienso a la hora de generar documentación entiendo que hay una generación de documentación también muy artesanal es decir pienso en dibujos específicos para proyectos muy específicos entiendo que ahí también ha habido un aprendizaje en todos estos años no sé si ahí hay como también descubrimientos a la hora de estos años de dibujos concretos que sí os permiten como poder repetir en diversos proyectos ante retos que aunque sean proyectos como tú dices con contextos muy distintos pero sí que que tienen un cierto contexto que os permiten como repetir cierta forma de dibujar o ciertos dibujos esa es la primera y la segunda sobre qué implica no sé si nos puede daría probablemente para otra charla entera pero qué implica llevar una oficina con cuatro socios y cómo ha sido también la evolución en ese sentido empezáis una oficina con cuatro socios ahora sois 24 personas ¿no? entonces también entiendo que la posición que ocupáis cada uno de los cuatro dentro de la oficina ha cambiado si ha cambiado de qué forma ha cambiado y la forma en la que generáis conocimiento entre los cuatro en la que compartís ideas cómo eso también ha ido evolucionando el hecho de que en un inicio eran los cuatro únicamente y ahora tenéis que gestionar esa oficina de 24 y conecto la segunda con la primera también pensando en que precisamente ahora que sois una oficina con tantas personas es una oficina que necesitan una cierta estructura de un cierto orden ¿cómo casa eso? con lo primero con el hecho de que tenéis una oficina o sea una arquitectura y un desarrollo de esa arquitectura tan artesanal entonces ¿cómo conseguís casar esa segunda parte con la primera? Bueno, sobre lo primero evidentemente en términos de documentación el despacho ha cambiado mucho ha cambiado porque las circunstancias han cambiado porque lo que se exige en términos normativos y documentales ha cambiado pero también sin duda porque nuestra nuestra aproximación más simple de definir al proyecto es sobre a partir de su materialidad y como la materialidad intentamos sacarle el máximo provecho digamos que nosotros pero esto ya nos pasó hace muchos años que nos íbamos a la obra con planos de replanteo de construcción a escala 1-2 de ladrillos porque hacía falta un replanteo súper preciso para hacer una casa para no tener prácticamente derribos y pasaba que los al lado se estaba haciendo otra casa y los albañiles de la casa de al lado o sea me vino un día el paleta y me dijo tío que los de al lado se ríen de nosotros que se creen que somos malos porque vamos muy lentos y van muy lentos porque nosotros vamos cada día a la obra si hace falta con el plano de replanteo escala 1-2 o 1-5 para poner ladrillo por ladrillo o sea lo que ha cambiado más es como con nuestra relación con la materia tanto en términos documentales como de tipo de dibujo como de presencia en la obra se ha intensificado mucho o sea nosotros hemos pasado de hacer proyectos hace 20 años o 25 de 500 horas 300 horas 600 horas a que por una casita unifamiliar de 150 metros cuadrados llevamos gastados 3.500 horas sin contar las de dirección de obra o sea eso sí que se ha incrementado por lo tanto también se ha incrementado el dibujo la cantidad en términos de dibujo claro claro que ha cambiado ha cambiado en términos técnicos o sea de mayor relación con los industriales de mayor relación con los productos de mayor relación con la materia nuestros dibujos tienen un punto aunque los dibujamos con AutoCAD tienen un punto de esos dibujos antiguos que veías que decías hostia el tío ha dibujado el perfil de la carpintería no de la sota o no sé qué y veías las carpinterías o el Jacobson y veías las carpinterías de acero todas dibujadas nosotros dibujamos en ese nivel pero dibujamos el producto o sea nos espabilamos a saber exactamente cómo es ese producto para dibujarlo exactamente cómo es porque lo que sí que atañe a la arquitectura es la relación de ese producto con el siguiente ¿vale? no tanto reinventar productos porque eso es para eso es para otro tipo de arquitectura entonces no tanto que te diga no es que ahora dibujamos mucho más en sección no nosotros somos fans del diédrico somos fans o sea hay aquí una entelequia que ya voy avisando o sea esto del BIM no os lo creáis bueno no os lo creáis a ver habrá algún día habrá algún día que el BIM nos lo vamos a creer ¿vale? o sea realmente va a ser ese cajón desastre donde voy a poner meter todos los datos del proyecto pero de momento no lo es es decir por mucho que os lo digan no vais a poder dibujar todos los ladrillos todas las ventanas con todos sus precios con todas sus certificaciones no va a ser así por lo tanto el BIM no deja de ser otra herramienta abstracta es decir una simplificación de la realidad pero más pero que puede parecer una simulación de la realidad entonces nosotros nos mantenemos en el diédrico adoramos el diédrico ¿por qué? porque la realidad lo que hay ahí afuera es inaprensible es incomprensible también es demasiado compleja y por lo tanto el diédrico es una herramienta que per se es abstracta y es tu coco el que combina genera cruza entonces no nos engañemos con con modelizaciones con sketchups con 3D con empezar el proyecto desde el 3D empezamos el proyecto desde el abstracto y seguimos en el diédrico lo que pasa es que cada vez con más datos cada vez acercándonos más a la materia más al producto y sí que efectivamente en función de las técnicas el dibujo cambia ¿vale? pero lo que sí que es radical en el cambio del despacho fue en el momento en que empezamos a trabajar con maquetas a 1,20 maquetas a 1,20 de todo o sea nosotros ahora hemos cambiado de despacho y estamos en un espacio muy grande pero hemos cambiado hace un mes hasta ahora estábamos en un espacio de 100 metros cuadrados 20 y pico tíos con una maqueta de una biblioteca que hemos ganado en Barcelona que es un edificio que mide 80 metros de largo a 1,20 entonces nos hemos pasado 6 meses que entrábamos en el despacho de lado los clientes todo el mundo y la maqueta se iba autodestruyendo y tal entonces la maqueta 1,20 aunque la hacemos blanca muy abstracta pero sí que para nosotros como mínimo tiene una aproximación a la geometría del espacio hay muchas fotos del despacho que se nos ve sentados en el suelo porque es la altura de los ojos para ver la maqueta como si fuese una persona entonces nosotros la 1,20 sí que ha sido un elemento que ha transformado de hecho hemos montado el despacho nuevo que tenemos una seguimos teniendo la misma mesa de trabajo gigante que estamos los 20 trabajando alrededor pero hemos generado unas mesas por todo alrededor y cada mesa tiene su maqueta de su proyecto 1,20 que ya no molesta la puerta y esa maqueta es el polarizador que permite que todos pasemos opinemos veamos como avanza que si hay un momento que hay que debatir algo te vas a la maqueta ¿vale? entonces sobre lo otro la manera de o sea si sabes como se hace para seguir digamos estando totalmente espero haber transmitido como mínimo un nivel de conocimiento para que os creáis que mi nivel de implicación con los proyectos es máxima o sea mi nivel de conocimiento del proyecto es máximo es decir no hay una delegación en el sentido de yo solo me entero de unas cosas y hay un equipo hay un equipo sin duda pero tuvimos equipo prácticamente desde el primer día porque para trabajar somos unos vagos lo que nos gusta es charlar hacer maquetas ir a la obra y le dedicamos muchas horas pero a trabajar somos muy perezosos entonces nosotros desde el primer momento no fuimos cuatro casi al cabo de un mes ya acogimos a dos personas entonces ¿cómo se hace para que todo el mundo esté implicado tenga conocimiento del proyecto y tal? haciendo muy pocos proyectos o sea todo lo que os he enseñado es todo lo que hacemos o sea el despacho no tiene un plan B no tenemos una mesa en la cual estamos haciendo doscientas viviendas en donde sea ¿vale? no lo tenemos no hay plan B entonces todo lo que se hace es todo lo que veis ¿cómo? haciendo muy pocas cosas lo que pasa es que llevamos veinticinco años ¿vale? entonces pensad que en un despacho de veintipico tíos estamos haciendo ahora dos casitas y un ejecutivo de una biblioteca y vengo feliz porque acabamos de ganar dos concursos pero si no es para estar cagado pero es que si haces más ¿no? aquello de quien mucho abraza poco no sé qué tal quien mucho abarca poco aprieta entonces esa es nuestra clave sobre cómo conseguimos organizarnos y a la vez mantener ese nivel de intensidad e implicación primero haciendo pocos proyectos pero segundo yo tengo una gran suerte o sea y esto lo digo siempre y no me importa repetirlo o sea mi primera gran suerte yo he conocido muchos arquitectos conocido en vivo sus obras y tal yo os juro que no conozco mejores arquitectos que Rugei Chavi mejores dibujantes más inteligentes más estratégicos más cómplices más charlatanes porque hablan hay una frase Nubel le preguntaba una vez en un croquis había una entrevista y el tío decía ¿y usted cómo va a proyector? yo proyecto dice charlando 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 y a veces durmiendo porque cuando me levanto parece una tontería pero al hablar en el diálogo en la construcción de un discurso compartido te obligas a ordenar tus ideas a decir una cosa antes que otra a jerarquizar entonces nosotros siempre hemos proyectado hablando sí que es verdad que un momento que el despacho creció empezó a costar esos momentos de los cuatro hablando o los cuatro y la gente de los proyectos hablando entonces eso sí que lo empezamos a notar y eso y nos daba que pensar nos preocupaba entonces todo era un poco también os digo trabajamos en un espacio único con una gran mesa entonces los cuatro socios no tenemos silla o sea yo no tengo silla sino que te vas moviendo y te vas poniendo te sientas con la gente y vas hablando de los proyectos entonces si ves que están hablando te levantas vas allí entonces iba un poco así pero era un poco como poco organizado ahora lo que hemos hecho es la gente trabaja de nueve a siete parando solo tres cuartos de hora para comer una hora entonces los viernes por la tarde que nos lo pedían mucho porque la gente joven ahora también os digo a las siete se os cae el lápiz o sea pam entonces la gente porque tenéis otras y me parece muy bien inquietudes y tal entonces más que bienestar de fiesta lo convertimos en una especie de jury o de pin up entonces los viernes por la tarde quien quiera se puede quedar y si no como mínimo se quedan los equipos de los proyectos que se van a discutir entonces se cuelgan los proyectos o hay la maqueta esta para discutir alrededor y hemos oficializado y por ejemplo yo por ejemplo estas charlas son en jueves porque yo viernes mañana tengo que estar al mediodía en el despacho porque es sagrada la sesión de viernes que es hasta altas horas entonces se invita a quien quiere a quedarse y es un acto súper bonito porque ahí sí que es solo charlar discutir y tal vale entonces el cuarto socio es el que en realidad me envidia a todo el mundo que es David David nos conocimos también en la carrera pues que David con 18 años tenía una discoteca esto que no salga de aquí porque como se entere que voy diciendo estas cosas David es un tío que es súper emprendedor que le encanta la arquitectura es arquitecto como nosotros participa de todos los proyectos pero es un gestor de producción extraordinario no un gestor en el sentido de vamos a ganar dinero o vamos a intentar no perder que es lo que hacemos vamos a intentar no perder pero aparte de eso que te permite sobrevivir 25 años es un tío que organiza el trabajo que nos obliga a quedar que nos obliga a sentarnos ¿sabes? entonces todo ese conjunto más o menos he respondido ¿no? vale oye ¿sí? gracias por las preguntas gracias gracias por ver el video Gracias por ver el video.